Lo primero que tenemos es el día viernes 21 a las 15.30 horas aproximadamente se toma conocimiento de un accidente que se había producido entre dos vehículos en la intersección de calles Alberto Novillo y Libertador General San Martín que ha llegado personal policial al lugar, constata que efectivamente por causas de establecer se habría producido en la mencionada intersección de las arterias un accidente entre un rodado mayor y un rodado menor, un automóvil marca Volkswagen Fox y una motocicleta Guerrero 220 centímetros cúbicos, resultando con lesiones menores o de carácter leve el conductor de la motocicleta, en tanto que el vehículo de mayor porte era conducido por una persona de sexo femenino. Bueno, como vuelvo a repetir, en este caso fueron con lesiones leves por lo cual se trasladó al masculino, al nosocome local. Luego el día sábado, alrededor de las 13.10 horas aproximadamente en circunstancia en que personal de esta dependencia estaba realizando patrullajes en la zona rural, más precisamente a unos 3 kilómetros al cardenal oeste de la localidad para poder guiarnos a la altura de ruta nacional número 7, el kilómetro 590 aproximadamente se procede a la identificación de una motocicleta, 250 centímetros cúbicos en el que se conducían dos personas mayores de edad, ambos, una de sexo masculino y una de sexo femenino por lo cual se nota al momento de identificarlos un evidente nerviosismo en el masculino por lo cual llama la atención del personal policial, por lo cual se les hace un palpado preventivo de armas el cual arrojó resultado negativo referente a lo que es la portación de algún tipo de arma ya sea de fuego o de arma blanca sí procediéndose al secuestro de entre las pertenencias o entre la ropa del masculino de sustancias estupefacientes más precisamente 16 gramos de clorhidrato de cocaína y 12,5 gramos de cannabis o comúnmente llamada marihuana ante esta situación y ante la presencia de la sustancia estupefacientes se solicita la presencia del personal de la fuerza policial antinarcotráfico a fin de que asista técnicamente en lo que son los test orientativos de campo y el pesaje de la sustancia una vez realizado el trabajo por parte del personal de la fuerza policial antinarcotráfico se consulta a la fiscalía de turno la fiscalía única de lucha contra el narcotráfico secretaria de la doctora Griselda Truán dado que el masculino en cuestión ya contaba con antecedentes también por el mismo delito, es decir, por infracción a la ley 23.737 es que desde la fiscalía en cuestión se dispuso el traslado del mismo en carácter de detenido a la alcaldía de la unidad regional departamental Río Cuarto ¿Oriundo de qué lugar, oficial? Sería oriundo de aquí de la localidad persona está masculino, mayor de edad también el mismo día sábado 22 que fue en definitiva el hecho más lamentable que hemos tenido en el transcurso del fin de semana alrededor de las, o siendo aproximadamente las 17 horas se toma conocimiento de un accidente de un vuelco más precisamente que se habría producido sobre ruta nacional número 35 a la altura del kilómetro 16 y medio bueno, que constituido de inmediato personal policial en el lugar se constata por causas establecer que se habría producido el vuelco de un automóvil marca Peugeot modelo 307 el cual lo hacía en sentido de circulación sur-norte en el que se conducían dos personas de sexo masculino el conductor de 71 años de edad y el acompañante de 84 años de edad bueno, el acompañante resultó con lesiones leves y el conductor que en primera instancia fue trasladado de inmediato que es quien se encontraba con lesiones más graves o de gravedad el mismo ingresa ya al nosocomio de aquí local ya habiendo fallecido por lo cual obviamente se le dio la participación correspondiente a la Fiscalía de Turno quien impartió la directiva de dar la participación al área de criminalística a fin de que realizase en el lugar los peritajes correspondientes ya sea tanto de planimetría legal la parte de mecánica y la parte de fotografía habiéndose trasladado obviamente posterior el cuerpo a la morgue de la ciudad de Río Cuarto a fin de que se le practique la correspondiente autopsia Oficial, sobre este tema ¿se puede determinar cómo falleció por los golpes o si fue despedido del habitáculo? No, aparentemente habría sido por los golpes vuelvo a repetir lo que va a determinar puntualmente la causa del deceso va a ser la autopsia que realice el cuerpo médico forense de todos modos por la información que se pudo recaudar y por los datos que aportó la persona que se conducía como acompañante en primera instancia lo que esta persona manifiesta es que el conductor se habría quedado dormido lo cual llevó a que se produzca el hueco ambas personas oriundas de la provincia de San Luis eso es básicamente lo que ha habido de mayor relevancia en transcurso del fin de ese año Gracias por ver el video